¿El nombre? Giovanni Gómez ¿Vos Giovanni también, de Calingasta? Sí, de Calingasta, de la vida de Calingasta Mirá, Giovanni, ¿y a qué edad empezaste a subir al caballo? Y como de los 5 años, 4 añitos que subo caballo ¿Y qué es lo que más te gusta hacer arriba del caballo? Andar, coger, jugar con los chicos Y muchas cosas más me gustan ¿Este es tuyo? No, me lo han prestado porque mi yegua tiene un potrillito y es muy chiquitito para traerlo ¿Sos tío, digamos? Sí ¿Cómo se llama la yegua? Lucero ¿Se lo pusiste a vos el nombre? Sí ¿Por algo en especial el nombre? No, por el lucerito que tiene en la frente Y cambiar de caballo, porque uno es como que se va haciendo una sola unidad Entre tu yegua y vos ya se conocen, sabes cuando la yegua está un poco enojada La yegua sabe cuando vos venís medio enojado ¿Cómo se hace cuando cambias a un caballo distinto? ¿Cómo se le impone la presencia? Y vamos hablando con la gente a ver si le gusta el animal, todo eso A ver si a nosotros también nos gusta Si es mansito Todo eso se le ve en un caballo Si, no te da miedo porque mira, este caballo es más alto que vos No, no hay miedo No, no Pero gracias a Dios es mansito Bueno, muchas gracias Giovanni Muchas gracias a usted ¡Ve Cypulia! ¡Ve Cypulia! ¡Ve Cypulia! Amén.